Bésame, a tu manera, a tu manera, bésame Ay sweet, para Yolanda En mi vida nunca había sentido lo que hoy siento Deciste que caminara solo en tu dirección Yo no tenía sentimientos y tuve sin tu corazón Por eso bésame, a tu manera, a tu manera, bésame Quédeme, donde quieras, aunque sea, me transformaré Encontraste mis hijos que no los habían perdido Y llegaste al mundo como una bendición Y cuando estaba confundido, me devolviste la razón Ay por eso bésame, a tu manera, a tu manera, bésame Quédeme, como tú quieras, con lo que sea, me transformaré Oh, hey You know we got that swag It's a nice little swing, money Ha, come on Bésame, a tu manera, a tu manera, bésame Quédeme, como tú quieras, con lo que sea, me transformaré Hey, yo buscaba en el medir En los cielos y en las flores Pero te encontré a ti Eres el aire que esté bien a mí, es un bondadillo Me ocupa un pequeño lugar en ti Pero no importa Quédeme a tu manera Con tanto estar contigo soy feliz Esos sentimientos de ti Es amor, mi filla, amor Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame A mí me gusta mucho que me vence, pero si hay swing Si hay swing Pero tú eres loca Ya ¿A quién? ¿A mí? ¿Me quieres cuidar a mí? Diablo Ahí, 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 ahí Pero debemos sentir la bulla de la gente que está gozando El que vino a gozar con nosotros con la mano Marcelo, 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 Marcelo Una bulla Esto se está acabando Y el frío Oye, Locani Amarra una bañera ahora Janes Rodríguez Y Pinto Rivas Hoy se bebe y mañana También Dice, dice, dice ¡Au! ¡Aplausos! ¡Bésame! Esa es la parte que a Che le gusta más El final del tema